Sí, muchas gracias. Hoy nos encontramos en Exteriores con una invitada especial, Arianna Padrón, Directora General de Formación Artística y Desarrollo del Ministerio de Cultura. Bueno, coméntanos sobre los resultados obtenidos en materia de ciencia, investigación y desarrollo durante el 2023. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Antes que nada, felicitar a todos los que aportan y contribuyen al desarrollo y conocimiento de las ciencias sociales y principalmente en el ámbito de la cultura. Significa que en el año 2023, bueno, pues estuvimos consolidando una estrategia de ciencia, innovación y medio ambiente que nos permitió llegar a las preparaciones a nivel municipal para en el ámbito de los procesos socioculturales poder seguir consolidando lo que hoy en el ámbito comunitario se desarrolla. Asimismo, se concluyó el anuario de investigación que podemos decir que más de 34 investigaciones de I más D se concluyeron en ámbitos como la identidad, como la gestión, como la dimensión y la conservación del patrimonio cultural fueron algunas de las líneas y temáticas. Resaltar que en este año, además, nosotros logramos reconocer las mejores investigaciones anuales. Y hay que significar la bibliografía de Armando Hart con tres tomos que nos permite, bueno, lógicamente, este volumen por primera vez recoge toda la historia de este gran hombre. La ideología revolucionaria fue también una de las principales investigaciones con una mirada en el sector industrial que su autor fue Luz Emilio. También tuvimos la posibilidad de terminar el tomo 30 y 31 de las obras martianas de José Martí con una mirada crítica. Y hay otros que también sobresalen como investigaciones en este año. Y tiene que ver con un estudio nacional, los públicos y las casas de cultura, donde también nos permitió desde números y estadísticas poder hacer un análisis en esas prácticas culturales que nosotros hacemos a nivel comunitario y cómo también nuestras instituciones hoy se preparan y ofrecen una oferta cultural a tono con esas necesidades. ¿Nos pudieras también hacer un breve recorrido sobre los campos de investigación que tienen preparado para este 2024? Bueno, tiene que ver con lo que hemos estado, con una plataforma que hemos estado construyendo en este 2023 y que estaremos continuando en este año. El fortalecimiento de los consejos técnicos asesores, de los consejos científicos, de las entidades de ciencia, tecnología e innovación en el sector de la cultura. También estaremos indagando en todas las líneas que tienen que ver con la crítica, con la investigación sociocultural, con la identidad. Es una de las líneas y un programa sectorial que también juega su papel transversal con otras universidades del país, que articula y gestiona cómo la identidad es una de las cosas que hoy tenemos que preservar y que la investigación juega un rol fundamental, no solamente para diagnosticarla, sino también para ponerla en práctica. Muchas gracias Ariadna. Y regresamos señal al estudio multimedial. Gracias. Gracias.